¡Ey! 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 Esta noche voy a verla, de decirle que la quiero! Y ya estoy convencido, que ese amor entre yo siento. Esta noche voy a verla, de decirle que la quiero. Y que no puedo más, y que no puedo más, que no puedo más, que no puedo más. ¡Cuánto! ¡Ey! Y que no cumpliera en su casa, llamar a la puerta. Y pero te confieso, te digo yo espero afuera, que yo quiero hablar contigo. Es algo muy importante, te esperaré. Y le diré, mi vida no quiero mucho, me quiero besar contigo, de que estoy enamorado. Y vengo exclusivamente, a decirle que te quiero, que soy tu y solamente ganándolo. ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor dime la verdad Alquín ya sé Que tú me vas a abandonar Y sé muy bien por quién le voy a hacer ¿Crees? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Que te vas a ir con él Te deseo que seas feliz, fíjate Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez Tú crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor Yo sé de un Aquí en Sacualpan, Nayarillo Escuchando a Juan Gabriel La Michoacana, señores Y sé bien que los dos se entienden Y que los dos se rían de mí Tú crees que yo no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras Tú crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quiero Restaurar la mangueca, señores Aquí, con los Valdeces Novedades y regalos Y terminamos en el café Y ese tonto que te quiere Y ese tonto que te quiere Bueno, señores Esto es Los Cuatro Vientos Esta es la cantina Los Cuatro Vientos Que antes era O es la del Viejo Ruiz Muy famosa Aquí en Sacualpan, Nayarillo Ahí está mi padrino Miren nomás ¿Dónde llegaste? Llegué del día 2 Del día 30 ¿Y luego tú lo has plantado conmigo, cabrón? Pues no Yo lo quedé a tu padrino Lo quedé, mendigo Lo miré y todo Mira, ven para que veas A tu tío Martín ¿Cuál Martín? Ay, no, no, no Va a querer Va a querer Va a querer No, no, no Toma, le dice No, no, no Va a querer ser No, no, no Le hable Voy para allá Ok Ya son los cuatro vientos Ahí están los famosos aquí de Sacualpan Y vamos a ir a la cafetería La Casa del Café, señores Obrida está cerrada Y con eso terminamos el recorrido Aquí en Sacualpan, Nayarit Donde todos pueden encontrar Y donde todos pueden hallar Cafetería La Casa del Café, señores Aquí en Sacualpan, Nayarit Atrás de la plaza Donde Antes era el No sé cómo se llamaba acá Miren nomás Aquí son todos los chileros Aquí es la casa del chilero Aquí eran Lo del tabaco Aquí sembraban Ponían todo el frijol Y la gente no se lo robaba, señores La gente así vive aquí En una hamaca Porque la gente aquí De la Alta Alcurnia Tiene dinero, señores Pues esa es la calle, miren Esa es la calle De la Teresa De la maestra Teresa Esta calle Allá está Chispirito, miren Allá está Chispirito Si no alcanzan a mirar ¡Chispirito! ¡Otra Chabela! Vamos a correr, señores Para Para este Entrevistar a Chispirito A ver que nos ofrece dinero ¿Verdad? Que nos ofrece dinero El cabrón y todo Aquí es donde vivía Mi mamá María Y aquí está la 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 maestra Teresa Acá mi tía La maestra Teresa Tía, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Aunque no la abrazo Porque estamos grabando Para las redes sociales ¿Y a dónde van? A Tuspan Pues yo ya vengo Yo voy Oigo más Mira Chabela, chabela, chabela ¿Qué es chino? ¿Dónde andas? Ay, vengo de Asamblea de Tuspan Yo voy para allá ¿Sí? Ajá ¿Y por qué? Para Tuspan ¿Y a qué hago? ¿Quién tiene? La familia de Ramón Ah Ah, bueno ¿Y a qué andas? Aquí andas Ramón Todo el pueblo Todo el rancho En el carro Te quiero preguntar algo A ver No, pero estoy grabando ¿Estoy grabando? ¿Ahorita que termine? ¿Ahorita? Sí Sí Ah Acá está mi tía Mira nada más Voy a saludarla ¿Cómo está? Bien, bien Ah, mira la casa Anda, las cachadas Anda, ya Mira, las cachadas Ahí andas muchos cachados Sí, todas las cachadas ahí A rato vengo A rato vengo Voy al chisme primero A ratito vengo Para meter un chisme No, queremos ahorita ¿Por qué te voy a revisar? Es el presidente de la vaina caída Ah, ¿tú eres el presidente de la vaina caída? Sí Yo soy el secretario Por eso te quieres Bueno, señores Vamos a cortar Porque vamos a hablar con el presidente de la vaina caída Tú callate, hijo de la chingada Que también tú tienes tu historia Ramón ¿Verdad que sí? Todos tenemos historia Que nos hagamos pendejos Esa es otra cosa Así es Y le por la viagra irá Padre santo bendícenos Ay, ¿cómo no? No, no, no Ya ni con un mendigo tras cabo Pues bueno, prate Ahora voy a cortar Bueno, amigos Entonces Gracias por mirar A el ¿Cómo se llama? Barrio de San Isidro No, el otro El otro ya San Rafael Barrio de San Rafael Y una parte del barrio San Isidro Felicitamos al barrio San Isidro Que estuvo buenísima la prevención Buenísima Lo chingamos La verdad Estuvo muy bueno, señores Así que está aquí Chabela y Chespirito Más conocido como Ramón de Pacoima California Mira, Chabela Está veniendo a las bolsas Se le acabó el dinero Se le acabó el dinero Está veniendo a las bolsas Muy bueno, amigos Gracias Y con permiso